Bueno, y después de nuestro maestro Ricardo Sevilla, vamos a darle la bienvenida a otro querido amigo, vamos a darle la bienvenida a don Ramiro Padilla Tondo, hace tiempo que no nos veíamos muchacho, ¿cómo estás? Muy bien, es que gusto saludarte y saludar al gallego Sevilla, si tiene cara de gallego, solo le falta el curo y la boina hombre. ¿Cómo estás querido Ramiro? Muy bien, muy bien, hace rato que no nos visitábamos, si es que estaba trabajando el otro libro, estoy por terminar, el ficcionario de la derecha, ya se me pusieron los dientes largos, el ficcionario de la derecha, Sí, el ficcionario de la derecha, y anoche estaba hablando con Pepito Fuentes, estamos hablando de este, vamos a hablar de este, del carta a su facho, la próxima semana, pero aquí andamos echándole chingados, hicimos un disco, mi amigo Fran, el que era de Rostros Ocultos, ando ahora de cantante también, andamos echándole chingados, andamos haciéndole todo, andamos haciendo canción de protesta, cumbia de protesta, como le decimos, ¿no? Este, salsa de protesta, en la mera diversión. Tú eres, eres un hombre del renacimiento, tú. Sí, sí. Sí, sí. Oye, querido amigo, ¿qué te parece si, aprovechando tu, este, inconmensurable sabiduría, vamos a entrarle, vamos a entrarle a temas más menores, ¿no? Porque ya ves que la política mexicana, ya de un tiempo acá, es un asunto ya, parece, de quinto patio, ¿no? Yo, a mí me gustaría hablar de política de altura, pero con estos personajes como Xochitl Galvez, híjole. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué opinas tú? Porque tú sabes que ayer se anunció que Max Cortázar, que fue propagandista de Felipe Calderón, el que se inventó la campaña de cuidado con Andrés Manuel, que es un peligro para México. ¿Tú crees que la incorporación de Max Cortázar a la campaña de Xochitl Galvez le permita a esta mujer levantar cabeza? Yo creo más bien, fíjate que después de ver a la cabeza de vaca como de seguridad y a todas estas alimañas que ha ido sumando a su causa, ayer precisamente le contestaba yo un tuit a Don X González, donde yo le decía, donde decía él que parece hasta como la película esa mexicana de los setentas, este, querido Jaime, el hasta el viento tiene miedo, no sé si te acuerdas, ¿no? Esa película hasta el viento tiene miedo. Decía Claudio González que el presidente tiene miedo de Xochitl Galvez, y yo le digo, cabrón, o sea, van como 50 puntos abajo. Van como 50 puntos abajo. Todas las estrategias para tratar de posicionar una candidatura que nació muerta, ahí está, mira, ahí está, parece Pac-Man, ¿no? Parece que el Pac-Man rojo se va a caer a los demás, ¿no? Todo lo que han hecho, todos los intentos, todas las ideas que tienen para remontar, no pueden remontar, porque yo ayer, ayer que hablamos de Buenas Fuentes con Pepito Fuentes, hablamos de los movimientos sociales, y cómo estos movimientos sociales son de larga edad, así como llegó el neoliberalismo en 1988, ya había, ya había un avance, había un avance histórico con Miguel de la Madrid, que fue el que empezó a tomar, ¿no?, el consenso de Washington, no de manera descarada, pero sí, sí, pues sí, este, preparando el camino para que llegase Carlos Salinas de Hortari, este, y viviese el periodo, pues nos costó que más de 30 años, ¿no?, casi 40 años. Exacto. Es exactamente igual lo que pasa con la transformación social, cuando hay un volantazo hacia la izquierda en el país, no importa los esfuerzos que hagas, no importa que traigas a, o sea, traer un propagandista como Max Arriaga, o Max Cortázar, perdón, este, traerlo para acá, a pretender hacer algo, algo que ya no funciona, o sea, la escala de valores con la que se juzgaba la sociedad en los noventas no es la escala de valores con la que se juzga la sociedad, no una sociedad que es totalmente diferente a esa sociedad, generación televisa, generación televisión escándalo, generación falta de medios alternativos, o sea, no están, este, no están, no están entendiendo la función que llevan los procesos históricos, en este caso tenemos un proceso histórico que nos indica que, 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 que Morena, que la cuarta transformación viene a quedarse al menos una generación, entonces, si tú, si los grandes estrategas de la derecha, como Claudio X. González, y los muy medianitos y, y extremadamente mediocres, líderes de los partidos políticos, que ahorita en intención de voto, pues han bajado, ¿no?, y han bajado un alto porcentaje, creo que, que el PAN tiene, tiene la mitad de la intención de voto que tenía en la elección pasada, pasó el 22 al 11, el PRI pasó del 15 al 8, y el PRD, pues bueno, ya, como decía, ya he dicho varias veces, el PRD, ya las, las agarpan lo, 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 lo nombró especie en peligro de extinción, ¿no?, este, y los, y los chalecos, los chalecos, este, de, de, del PRD, esos chalecos de, de, del Sol Azteca, van a, van a ser de colección, ¿no? Sí, no, no, sabes, sabes, ahorita que estabas diciendo los chalecos del PRD, me acordaba de la última visita que hice a, 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 a Berlín, y donde entras al museo, donde las, los, los pantalones, los jeans, eran artículos de lujo, en el otro lado, donde las latas de la comida, donde los coches, ¿no?, estos pequeños, los ladan, los chiquitos, ya se habían convertido en reliquias, ¿no? Ande cuenta, así, los chalecos del PRD, ya, se han convertido en reliquia, pero esta gente no entiende, coño, que ha habido un cambio de paisaje, ¿eh?, y, y Max Cortázar, en estos momentos, en este contexto, es un puto maraquero que no va a llegar a ningún lado. Es, 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 oiga, este, trae, traeme el relevo, ¿no?, como en términos de esboleros, traeme un cabrón que no levanta la, la, la recta a más de 70 millas por hora y por el centro, ¿no?, o sea, entonces, se la, se la están sacando, se la están sacando del campo, ¿no?, y luego, para, en términos de que le queda al presidente, tener, tener, tener personas de ese tipo que no entienden que, que hay una, era, era parte de lo que estamos hablando con respecto a lo que está sucediendo, por ejemplo, en Argentina, en Argentina, que no hay una contranarrativa, o no, o no hay una contranarrativa tan poderosa como la de los medios alternativos en México, que, y esta contranarrativa, que es, que es primero la construcción de, 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 de un, de, de un diálogo en la mañanera, y que es una, una, un artefacto comunicativo poderosísimo, que, que ha secado en, en buena medida, porque son, son dos factores, ¿no?, ha secado en buena medida a los medios corporativos, decía, Jesús Lemus en, jaque a Peña Nieto y su imperio de la corrupción, que, el gobierno de Peña Nieto le, le, le dio este, le dio, le dio 60 mil millones de pesos a los medios de comunicación corporativos, ¿no?, durante su sexenio, y, 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 pues, obviamente, López Obrador le, 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 le cerró, le cerró, le cerró este, le cerró la llave, y no solamente eso, sino, sino, sino que el, 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 digamos, los think tanks, ¿no?, este, tú, que tú, que tú lo que no es mucho mejor que yo, tú, que eres periodista, eh, 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 los think tanks de pensamiento de la derecha en México, pues, son, son, son de mediocres a muy malos, no hay, no hay en ellos, no, o sea, yo digo que ese es el dinero peor utilizado del mundo, no sé cuánto le irán a pagar a Max Cortázar por, por, por aventarse este, este tirito, pero es, es como echar el dinero a la basura, eh, no, no creo que haya un cambio de intención, porque, 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 o sea, ellos, mira, esos de la foto, por ejemplo, Santiago Krill, este, Santiago Krill, es el, es el cruzazulino, ¿no?, de, de la política, siempre queda en el segundo lugar, ¿no?, y también Marcelo Obrard, ¿no?, también Marcelo Obrard, ¿no?, también Marcelo Obrard está llamado a ser el, el próximo cruzazul, ¿no?, este, ahí está, estos dos, eh, esta idea de que, que, de que vamos a hacer, vamos a triunfar con los mismos, o sea, no vas a triunfar con los mismos, porque los mismos son los que, ya perdieron 23 estados, eh, en, 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 en los últimos años, han perdido todo, y, y pensar que regresa, que reciclando a los mismos de siempre, van a ser, van a ser alguna diferencia, pues me parece un, un total y absoluto despropósito, mi querido Jaime, es, no sé, no entiendo por qué, por qué habría alguien de ser, de, 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 de mejorar la percepción, porque, es, es, es un asunto, es, es un asunto de que tú te tienes que sentar, y, y, y es un asunto generacional, eh, la derecha en México nunca dijo, a ver, nos vamos a sentar aquí, vengan todos, vamos a, a pensar, vamos a construir una, una nueva narrativa, vamos a, vamos a, 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 a pensar cómo vamos a recuperar, fíjate, y este, esto que le estoy dando yo, cuesta miles de millones de pesos para la derecha, y yo no se los voy a cobrar, este es, este, 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 este es este, digamos, una asesoría gratuita derecha, fíjense bien, derecha siéntense todos ustedes en un think tank siéntense todos, a ver toda la gente tráeme a todos los grandes intelectuales de derecha, a todos los que adoran el consenso de Washington, a los Chicago Boys los que adoran a Samuel Huntington los que adoran a todos los ultra recontraliberales los que festejan la victoria de Milley, siéntense todos ustedes aquí, siéntense todos ustedes vamos pensando, ya no en atacar un personaje que no existe no vamos a atacar a López Obrador y que ellos inventaron el López Obrador que come niños que es castrochavista que la deriva autoritaria y la chingada, no vamos a sentarnos a pensar cómo recuperamos el favor de las personas que deben de votar por nosotros qué les podemos ofrecer y mientras tú te traigas un cabrón como este Max Cortázar a vender más de lo mismo más de lo mismo decir vamos a armar una campaña negra güey va por el 70-80% de aprobación el presidente obra de infraestructura 30 millones de mexicanos en programas sociales se ha disparado se ha disparado el salario mínimo va al doble este con qué con qué construyes una una contranarrativa ahora sí la narrativa perdedora de la derecha y luego traes este cabrón y dices pues es que de tiro o sea son pendejos o se hacen la neta es como decir es como decir güey traeme la fórmula perdedora necesitamos perder unos puntos más de por si están están hundidos y ahora vamos a darle este más espacio a la derrota y aparte Xochitl Galvez pues tampoco se ayuda solita no o sea es como decía hay un libro mi querido Jaime el de la invención del poder de Férico Campbell acá un paisano de Tijuana que vive mucho tiempo en México que hay una frase en su libro la invención del poder este que me gusta mucho y yo la aplico para Xochitl Galvez y para ellos todos ellos son de una mediocridad conmovedora mi querido Jaime no 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 y sabes que a mí lo que me ha llamado mucho la atención ha sido este este rostro de Xochitl Galvez que es una sabes es un rictos extraños es una sonrisa pero es una sonrisa encajada a fuerza en el rostro porque sabe que está muy mala cosa esta sonrisa forzada de Xochitl Galvez cuando le hacen preguntas de si va mal si va bien hace esta mueca de sonrisa falsa que parece un cuadro de Picasso de verdad y se dijo pobre mujer no claro se lo merece se lo merece por no estar a la altura de las circunstancias pero yo quisiera a ver porque fíjate lo que tú dices es muy cierto toda esta toda esta derecha de alguna manera no es una derecha que tenga empaque intelectual no no es una derecha no es una derecha forjada en las grandes ideas políticas no en las escuelas del pensamiento no no es vaya en pocas palabras no es una derecha ilustrada es una derecha mostrenca retrasada analfabeta es un puñado de mercachifres que solamente ven por donde por donde seguir chupando del presupuesto yo creo que tenemos un audio de como Martín Moreno afirma se refiere a Morena para que veas lo lo perdidos que siguen estando no sé si la gente de producción tiene ese audio de Martín Moreno a ver dame dos dame tres dame cuatro eso de un tweet de un tweet de Jorge Gómez Naredo bueno bueno está eso de Martín Moreno pero también hay otro video este yo no sé si lo viste tú querido amigo en la que sale porque sabes López Dóriga está ya desquiciado completamente por un lado le echa porras a las Xochitl Gález pero por otro lado desacredita esa misma Xochitl Gález el otro día estaba escuchando a López Dóriga diciendo pero es que a Xochitl Gález y a todos ellos le vale pito los electores le valen pito lo único que quieren es ver con cuántas candidaturas cuántas diputaciones ni cuentan ¿no? y este espectáculo de Sandra Cuevas ahora sí que desnudando a todo mundo te deja en claro realmente cuál es la estatura política intelectual de todos estos a ti que te pareció este oso esta escena de Sandra Cuevas desnudando a todos micrófono micrófono producción aquí estoy espera Sandra Cuevas aplicó la de y tú la has de conocer porque es cultura popular ¿no? la de si ya saben cómo soy para qué me invitan ¿no? exacto exacto la mucha mira de repente Sandra Cuevas yo le tengo cariño y le tengo apreciación porque a pesar de todo pues es es sincera es 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 original no esconde sus intenciones es o sea no tiene filtro siempre o sea o sea la 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 te gusta te gusta Ramiro te gusta Tiro confiésalo sí está está guapa está guapa pero obviamente no le puedo decir nada de eso porque pues me tiene bloqueado ¿no? en Twitter como me tiene bloqueado la la Denise Dresser el el Brozo Lili Tellez bueno o sea o sea de repente como que en Twitter te bloquean en bloque ¿no? dicen identifica una persona que sea subversiva y órale bloqueo masivo y nomás me dejan a sus pinches sirvientes a los pinches bots ¿no? a estarme dando lata haciendo el famoso kit pro quo ¿no? escribes una cosa y este y ellos dicen sí pero 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 el peinado el hijo López Obrador ¿no? y tú te quedas ¿qué tiene que ver eso? pero bueno en el caso en el caso de ellos mira planteando planteando tu pregunta anterior sobre todo el caso de Francisco Martín Moreno y la generalidad de la intelectualidad mexicana como tú bien lo planteabas pues no no son son personas que hayan construido ni siquiera una escuela de pensamiento digamos acaba de fallecer el maestro Enrique Dussel Enrique Dussel pues fue un constructor fue constructor de una escuela de pensamiento latinoamericano como lo está haciendo por ejemplo en este momento con lo que sucedió en Argentina Atilio Borón escribió Atilio Borón también que ha sido radicado mucho tiempo en México escribió una pieza periodística muy importante un ensayo acerca de la circunstancia en Argentina lo que había escrito y todavía no termino de descifrar porque tengo el libro un libro de José Pablo Feinman que habla de la filosofía latinoamericana entonces tú si tú ves a los argentinos tierra de grandes contradicciones y ves a la construcción de lo mexicano desde la perspectiva de la intelectualidad y descubres obviamente que son malísimos todos porque yo decía en una de las pláticas que tú decía yo que no creo que el día de mañana la UNAM haya un aula o hay un centro de estudios del centro de análisis de estudios del pensamiento de Enrique Krause o de Aguilar también no han construido absolutamente nada vamos Enrique Dusser construyó capital cultural y en el caso de todos ellos ellos construyeron un capital pero capital capital monetario entonces cuando tú como intelectual en vez de construir capital cultural construyes capital monetario pues hay una consecuencia de tener este tipo Francisco Martín Moreno es absoluta y totalmente mediocre mediocrísimo dicen que ahí hasta que pero no dicen que ni siquiera ya él escribe sus libros que se los escriben y él nomás los firma que no lo dudaría porque ya ahorita ese negocio de ser escritor fantasma es un buen negocio tengo un par de conocidos que se dedican a eso y es que mira nomás mira nomás el Rafa Herrera ya una vez le hicimos un meme por ahí anda circulando cómo se rieron a ver si busco luego el video cómo se rieron pero todos ellos yo recuerdo una feria de libro en Toluca fui con una amiga mi amiga Gabriela en la feria de libro de Toluca y lo primero la primera impresión para que veas cómo es el asunto de la intelectualidad mexicana a la entrada de la feria de libro de Toluca había una serie de imágenes en blanco y negro de los escritores más destacados de México y obviamente estaba Francisco Martín Moreno jugando con un perrito con una sonrisa drástica así estaba Enrique Krause analizando unos papeles estaba esta chavita la Brenda Lozano la que fue la mandando de agregada cultural España y Sarmunda es madre o sea estaba toda la clase intelectual de derecha no había ni siquiera un escritor de izquierda no había nada pues obviamente la captura del mercado editorial que así funcionó no necesariamente no necesariamente por por méritos propios o por profundidad de obra porque sé muchos novelistas buenísimos pero cuando les hablas de López Obrador no sé Toscana Enrique Serna hablas de López Obrador y toda esa obra maravillosa que tienen pues se va al traste porque es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde no se ponen verdes nomás les mencionas a López Obrador pero tiene mucho que ver con estas dinámicas de pensamiento que tienen ya mucho tiempo mi querido Jaime sabes perfectamente nosotros tenemos que estudiar 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 en la izquierda estamos todo el tiempo aquí siempre tengo por ejemplo este mira el de Eduardo Cervantes Díaz Lombardo que es un librazo este de la herida abierta la esperanza cierta es que es un librazo o no sé tengo un montón de libros no tienes idea aquí estoy atascado ensayo político y todo eso que uno tiene que estar estudiando porque cuando le piden una opinión uno tiene que ser responsable con estas opiniones y tiene uno que ser didáctico también en el caso de ellos pues obviamente la construcción de los ensayos de esta élite intelectual en México tiene mucho que ver con la comunicación entre las élites no escribo para que me entienda la gente no escribo para que educara la gente escribo como una suerte de correspondencia como un epistolario para otros para otros de la misma élite para que digan que bárbaro para que me acepten en el colegio de México este exacto o sea son varias cosas a ver déjame vamos a poner el de Francisco Martín Moreno y luego ponemos el también el de López Dóriga para que la gente sepa de que estamos hablando como novelista que es lo que pasó de la misma manera en que el presidente de la república ha logrado tener 22 gobernadores por medio del chantaje porque les ha encontrado a los gobernadores salientes de la oposición les han encontrado bienes fortunas depósitos de 10 cifras en bancos internacionales condominios les dice si no gana el candidato de Moreno te vas a la cárcel tú y tus prestanombres y por eso han tenido y han logrado bueno lo vimos en el Estado de México ahora en las últimas elecciones que le encontraron a este bandido del mazo le encontraron no sé cuántos millones de euros en una cuenta de Andorra entonces lo que digo yo creo no son muchos no son muchos grandes bueno lo que quiero decir es que yo no sé si el presidente López Obrador le encontró algo a Saldívar no lo sé no lo puedo afirmar pero para poder extorsionar de esa manera es que yo creo que le encontró algo verdaderamente grave porque lo que tú dices es cierto tenía una trayectoria impoluta como ministro de la corte hasta que llegó López Obrador que hurga todos los bolsillos de todo el mundo para encontrarle los métodos de chantaje yo creo que en ese sentido nadie puede descatimarle conocimiento pericia en algunos momentos imparcialidad en otros momentos no imparcialidad pero esto está más hacia sus bueno pues ahí tienes el de Martín Maronora vamos a escuchar el de López Obrador don Pepe ¿cómo estás? ¿bueno estás? ¿estás aquí? ¿qué tal? ¿a quién? te veo muy tranquilo muy contento si estoy claro ¿y estés muy bien? ¿por qué no voy a estar? no, no tengo salud tengo familia tengo amigos tengo vida trabajo tengo trabajo y el trabajo que tengo no es trabajo y pensamos vivir mucho tiempo además es lo que más me gusta hacer o sea no es un trabajo no, claro que no ¿sí? claro que no entonces ¿cómo no voy a estar contento? no, no, no pues que no y te veo contento así estoy ¿hoy ya no usas lentes? sí pero se me olvidaron ¡ah! qué bueno que hay en Egipto es la verdad ¿tú se lo traes puesto don Pepe? yo sí lo traigo y tú también también hasta rojo se puso mi rugby ¿qué hay don Pepe? fue una provocación no, mira lo que estaba viendo es que dos contrastes ya estamos en campaña crepeca llámenle como quieras están en campaña hace años exacto ¿no Roy? pero ahora sí hace dos años estoy contrastando la campaña la campaña oficial así como reinventaron el dedazo es una campaña disciplinada así al más viejo estilo del PRI totalmente ordenada sistemática reuniéndose con grupos profesional es una campaña la de la doctora Claudia con el discurso oficial profesional muy profesional por supuesto pero en cambio en la oposición y me da mucha tristeza decirlo parece que es la hora del aficionado es la hora del aficionado por la forma en que llevaron a Ciudad Juárez a Xochitl a embarcarla no sé quién fue el talentoso sin preparación de nada de nada fue deplorable vergonzoso el evento es como si hubiera yo convocado un mítin aquí afuera creo que junto más gente a ver cuando dices que ya inició la campaña hay que avisarles algunos que ya inició la campaña porque están más en los pleitos que fea forma de iniciar la campaña cuando tu alianza es más pleitos que campaña o sea dónde está la solicitud del voto el interés por ganar o algo así cuando es cuántos diputados me tocan a mí no es que yo quiero meter bueno es que esos son los partidos los dueños de los partidos a ver a los dueños de los partidos les vale pito Xochitl que de alguna manera suena a que están abandonando esa carrera ya no nos interesa nos interesa la nuestra claro por supuesto que sí cuando están en una carrera presidencial eligen por método que quieran a una candidata que aparentemente viene del poder ciudadano puesta por ciudadanos etcétera pero nosotros no la acompañamos nosotros nos quedamos aquí en lo suyo como siempre y que haya lo que sea y donde está en ese acuerdo en ese acuerdo cupular de repartición de puestos donde están los famosos ciudadanos no está entonces es una campaña que todavía no inicia para ellos y eso que les falta todavía es seleccionar candidatos a como ves Ramiro te das cuenta en el primer caso Martín Moreno presenta a un Andrés Manuel López Obrador como un mafioso que actúa como los viejos priistas extorsionando del mazo que le descubren cuentas y en el segundo caso empiezan hablando sí con el discurso la resucitación del dedazo pero luego acto seguido dicen no pues es que a la gente que controla los partidos les importa un pito Xochitl lo que quieren son entonces esta forma de seguir haciendo política si es que se le puede llamar política yo creo que es lo que ha mandado y va a mandar al cementerio las aspiraciones de esta derecha yo no sé si coincidas conmigo sí sí este hay una con Francisco Martín Moreno él hace exactamente lo que hace el otro Sergio Sarmiento que lo confiesan abiertamente hacemos periodismo especulativo especulamos no tenemos los elementos de juicio para para determinar que es cierto pero especulamos o sea nosotros Jaime nosotros tú y yo no podemos especular si no tenemos los datos duros si no los contrastamos no podemos salir al público y nos están viendo nos están viendo no sé pues 5 o 10 mil personas nosotros no podemos salir a especular por algo que no conocemos pero a la derecha se le da bien o sea Kapusirky lo decía ¿no? cuando se descubrió que la información tenía valor la verdad dejó de ser importante algo así no estoy parafraseando a Kapusirky tú que eres periodista que lo has leído mucho más que yo en el caso de Francisco Martín Moreno pues Francisco Martín Moreno pues no es un intelectual no es una persona que se le dé el análisis es un cuate que describe novela histórica y pues obviamente yo no le tengo ningún respeto a un novelista que habla de la vida sexual de Venustiano Carranza por ejemplo o sea güey no chingues no sé y en el caso de lo demás de López Dóriga pues López Dóriga o sea no tiene vergüenza porque su yate el florestal nosotros se lo pagamos con dinero nuestros impuestos ¿no? cuando estaba en la nómina del gobierno pues obviamente le alcanzaba para eso y para más con contratos del gobierno o sea básicamente nosotros le pagamos ¿no? ese es el yate el florestal entonces cuando ellos hablan de eso de que tengo salud sí por supuesto tienes salud tienes este de todo lo que lo que dice no es trabajo por supuesto que no especular no es ningún trabajo ¿no? está bien o sea no hay problema de este de lo que sucede ¿no? con estos porque hay una hay una construcción de la especulación porque yo como decía yo ayer en algo que escribí en mi página de escritor en la Ramiro Padilla donde yo hablaba de la inocencia de la derecha en Twitter donde decía la realidad no es como es sino como es como la derecha quiere que sea y eso es digamos son las víctimas del autoengaño se 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 mueven se mueven bajo ciertas especulaciones y piensan que porque es porque ellos especulan y porque hay esta figura ¿no? que ha construido figura de autoridad tengo la autoridad porque tengo un nombre compuesto soy blanco tengo un nombre compuesto tengo tengo un traje obviamente eso me da credibilidad aunque el mensaje sea el equivocado pero de nuevo la sociedad mexicana del 2023 y 2024 es una sociedad mexicana muy distinta a la sociedad de 1988 donde no había los elementos de juicio que tenemos ahora muy a pesar del empobrecimiento de la educación que se dio a través del neoliberalismo ahora la gente ha despertado o sea y no solamente y tienen terror mi querido Jaime a lo que puede suceder cuando cuando esa fuerza migrante esos millones y millones de mexicanos que era una de las propuestas del plan B que pudieses votar que dejásemos de utilizar la credencial del elector como la más gigantesca arma de control sino que ya tú como mexicano que te podías identificar puedes votar con tu matrícula consulada o con tu pasaporte o no sé hasta con licencia de manejar en el momento en que estalle esa fuerza y que se le dé la facilidad a los migrantes mexicanos para votar en Estados Unidos se acabó el pleito compadre no va a haber manera ni en esta generación ni en la otra solamente con los votos de los paisanos en Estados Unidos de que la derecha regrese jamás y todos ellos van a pasar lo se ha dicho muchas veces en este sexenio van a pasar al basurero de la historia porque no no entendieron no aprendieron a leer los signos de los tiempos y no ofrecieron nada que puedes ofrecer que versión del país puedes ofrecer hay que preguntarles a ellos que harían mejor que este gobierno que harían mejor que este gobierno eso hay que preguntarles mi querido Jaime he sido contigo y fíjate que te voy a contar algo yo cuando era muy joven muy joven como reportero y trabajaba para Excelsior y alguna vez le pregunté al que un alto funcionario en la Secretaría de Gobernación que nos fuimos a una cantina a comer y me acuerdo que le pregunté hoy una duda ¿por qué el gobierno de México no hace hasta lo imposible para que los la gente que está en Estados Unidos los trabajadores los paisanos puedan votar y sabes que me dijo y en el periódico me prohibieron que reprodujera lo que me dijo me dijo el voto de los mexicanos en Estados Unidos se ha convertido en una razón de estado no pueden votar y por qué no dice porque todos son antipri porque todos han abandonado el país porque no hubieron oportunidades porque la gran mayoría tiene un rencor hacia su país por eso va a ser muy difícil que algún día puedan votar y eso el periódico se lo va a publicar pero eso es toda la medida de como tú bien dices el día que los paisanos puedan votar se cambian se cambia el juego se cambia este la regla de tres que ha jugado porque los paisanos en Estados Unidos se han convertido prácticamente en exiliados que a veces no tienen derechos políticos ni en México ni en Estados Unidos y esta mañana el presidente precisamente a pregunta expresa dijo que él sigue haciendo hasta lo imposible para que los mayores mexicanos se les facilite es tan simple facilitarles el voto y yo coincido plenamente con esta con esta parte de último de la Nancy que has hecho don Ramiro siempre es un placer siempre es un placer dialogar contigo te mando un abrazo enorme compártenos tus ligas tus redes y como te puede seguir la gente querido Ramiro pues aquí estamos como arroba Ramiro Atondo nomás quiero quiero complementar un poco lo que tú dices con respecto a los migrantes es muy importante porque también como dices no tienen derechos políticos en México ni en Estados Unidos a pesar de que son una fuerza formidable a la hora de mandar las remesas yo mismo que un migrante más de 20 años y yo sé que se tanto de trabajar en la construcción en Estados Unidos no lo sabe y pues yo le diría al presidente de la república si ven este tipo de programas que uno puede construir los kioscos del bienestar allá en Estados Unidos así como tú tienes como un cajero donde tú puedes imprimir tu acta de nacimiento en México lo puedes hacer en Estados Unidos así como puedes construir sucursales del banco del bienestar para que un migrante mexicano pueda estar pagando su fondo de retiro en México su seguro social y pueda estar pagando su infonavit porque la vida útil de millones de mexicanos es de entre 25 y 30 años en Estados Unidos entonces ya a los 50 50 y tantos años que regresen el migrante mexicano que tendría que tener por fuerza su casita de infonavit y una pensión asegurada para cuando se retire y eso es tan fácil de hacer Jaime tan fácil de hacer en Estados Unidos que deberían de entender esa parte deberían desforzar los consulados móviles que estuvieran trabajando todo el tiempo los consulados móviles chingándole haciendo lo imposible para que las cosas funcionen bueno ya otro día cuando nos toque con el señor también nos podemos platicar ese tema mi querido Jaime arroba Ramiro Tondo arroba Chayro Ilustrado aquí ya estoy vendiendo los últimos paquetes ahí está como dice María López suscríbanse a mi canal ahí tengo otro canal María López Ramiro Padilla Oficial quiero llegar a los mil suscriptores ahí si me ayudan los que están acá venga apoyen 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 a Ramiro Ramiro Padilla Oficial el canal si me pueden ayudar para llegar para poder transmitir de ahí porque no he podido monetizar el otro canal y de repente pues ya me tengo que llegar a las cuatro mil horas entonces voy a empezar a este a transmitir así que vamos con todo no este te agradezco mucho Jaime si son buenos sé que tú nos ponemos a filosofar igual que con el Toño agarramos montes nos ponemos en plan muy profundito si 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 nos ponemos en plan churro nos vemos muy buen día chau chau pues el gran este el gran este Ramiro es este de verdad que es una gozada hablar con él porque Ramiro él no lo dice pero yo lo puedo decir es un gran filósofo este es un gran filósofo ustedes saben que la filosofía es la maestra de todas las 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 como se llama las disciplinas gracias este Angélica Ramírez excelente trabajo informativo por el pueblo de México dice Gabriel en friega ya me suscribí sensei buena noticia apoyen apoyen este al amigo Ramiro Padilla y este dice Rigen Monstein lo único que practican los medios desvirtuadores mexicanos es la infodemia coincido coincido dice Franklin Arevalo el miércoles dijo se miento que la popularidad de Obrador ahora también la tenía Sevilla dijo en qué mundo vive esta gente en qué mundo vive esta gente Blanca E. Chávez voto masivo para Morena el Partido Verde hagamos futuro plan C plan C plan C este este está simpático dice Jan Per a propósito de Joaquín López Doria que ya saben que su yate de lujo el Florestan dice lo que no tengo ya es mi yate su yate frejaste ya te frejaste Joaquina hoy qué gacho como que se burlan de de Joaquín bueno y acto seguido vamos a dar la bienvenida al maestro al doctor Ángeles perdón a ver un momento un momento estoy por acá este que ya está también con nosotros en la próxima en la próxima mesa también bien a ver un momento